INNOVATE EPM es un programa de fomento a la innovación y al emprendimiento, donde queremos invitar a jóvenes universitarios y a empleados de EPM a que nos ayuden a pensar cómo resolver los retos más relevantes que tenemos alrededor de tres grandes focos. El fortalecimiento de las relaciones de EPM con sus clientes y usuarios, tanto en el mercado regulado como no regulado, en pensar en cómo podemos mejorar la experiencia del cliente a través de, por ejemplo, negocios digitales, en los servicios públicos de energía, agua, gas y residuos sólidos y en cómo desarrollar servicios que mejoren o que agreguen inteligencia a la ciudad y a los territorios en los que estamos. ¡Suscríbete al canal!